buenas noches a los seguidores de nuestra página deportiva carisma deporte p o p 1 en instagram carisma deporte en facebook y nuestro canal de youtube carisma deporte si esta noche tenemos una entrevista exclusiva para nuestra página deportiva con el talentoso jugador de baloncesto isaac frito del cual vamos a conocer de todo un poco de isaac y pedirle excusa que ahorita se cayó lo que fue la por problema del internet saludo auri allí trabajo castillo rayita bajo 0 2 gracias por seguir abre y comparte lo que es esta entrevista con sus amigos para que más se unan guarda tu pregunta que tú tengas para isaac y entro isaac les voy a dar entrada y vamos a iniciar de salud jota rayita bajo esteban 234 esteban salud placer saludarte esteban tranquilo estamos gracias a dios gracias por el apoyo que le dan a nuestra página deportiva carisma deporte también a los colegas de la crónica deportiva que son mucho son mucho vamos a ver a darle entrada a los aizar que está por ahí vamos a esperar estamos intentando te voy a mandar la invitación isaac ok guarda tu entrevista ahí guarda tus preguntas guardala ahí te voy a invitar a entrar isaac te voy a invitar a entrar ahí voy ahí te la envié edipiano está ahí también está brian 17 arias también está ángel manuel ángel manuel armonte q de la liga miramar guarden su pregunta guarden su pregunta ahí para isaac compartan lo que es esta interesante entrevista vamos a mandarle a isaac de nuevo o si perfectamente claro que sí ya en carlos gracias por el apoyo este es más que una entrevista un conversatorio para conocerle todo un poco de isaac brito este joven talento del baloncesto verdaderamente gracias por el apoyo ok déjame ver cómo lo hago ahí te la mandé a ver ahora sí 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 hay muchos saludos a tus seguidores que están ahí vamos a ver quiénes están aquí vamos a ver quiénes están aquí Julio Pacoal, Brian, Yankee, Yankee, dígame ver oh para nosotros isaac nuestra página deportiva y para mí personal es más que un honor poder realizarte esta entrevista y es algo importante para mí cuando yo lo subí a las redes recibí mucho apoyo y más mi página deportiva de esta entrevista de esta noche bueno vamos a empezar vamos a empezar claro que sí isaac queremos saber a qué club tú perteneces club Gregorio Luperón y tu mentor en el baloncesto quién fue desde el principio Melvin Vázquez mi tío Melvin Vázquez mi tío cómo tú llegas a la high school por Phoenix Basketball ellos me llevaron a un campamento en Santiago y ellos mandaron los videos míos a Estados Unidos a un coach de aquí y así fue que yo vine y así fue que yo vine y la beca cómo tú la consigues cuando ellos mandaron los videos a Estados Unidos el coach me vio y le gustó entonces él dijo que me iba a traer así fue que yo conseguí la beca yo conseguí la beca ahí te saluda oro del club Gregorio Luperón oro es mío, oro es mi hermano oro es mi hermano que es lo que oro que es lo que oro mi mamá también está ahí mamá también está ahí ah saludo a tu madre y mi respeto para la doña eh cómo comenzaste a jugar baloncesto yo de chiquito siempre iba a los juegos de mi tío Melvin y yo siempre quería ser como él entonces así fue que yo empecé cuando yo tenía como nueve o diez y tú te arrepientes de algo en tu vida deportiva me arrepiento de haber cuando yo estaba en Filadelfia en mi primer año el coach que me trajo se fue y después yo me quedé allá mi segundo año y yo debía haberme ido y yo me arrepiento de eso yo perdí ese año en Filadelfia en Filadelfia ¿eres seguro con la forma de juego que tienes? claro, 100% yo confío en mí yo confío en mí del uno al diez ¿cuánto te gusta el baloncesto? 11 11 perfecto ¿hasta cuándo tú dejarás de jugar lo que es el baloncesto? hasta que mi cuerpo no pueda armar si yo solo 40 años si yo solo 40 años entonces ahí es que yo voy a parar entonces ahí es que yo voy a parar ¿te gustaría jugar otro tipo de deporte? probablemente la pelota probablemente la pelota ¿tiene un segundo deporte tu favorito aparte de baloncesto? me gusta el subamericano y la pelota y la pelota ok ¿y tiene equipo favorito tú de la NBA? ¿para algún jugador? el LeBron James el jugador favorito donde quiera que él te dé ahí hay que yo apoyo hay que yo apoyo ¿y cómo se llamó tu primer equipo? ¿y tu último en el baloncesto? mi primer equipo donde yo empecé fue el Club Deportivo Fantástico y mi último sería el que yo estoy ahora Trinity Christian aquí en Georgia aquí en Georgia y lugares que tú has recorrido gracias al baloncesto ¿cuáles son? bueno fuera del país Costa Rica y aquí en Estados Unidos yo he estado en Florida Georgia Pennsylvania Nueva York Nueva York ¿y cuáles amigos? ¿cuáles son tus mejores amigos? gracias al baloncesto bueno tenemos somos muchos tenemos un grupo llamado La Pandilla La Pandilla porque no somos buenos ninguno pero ellos están ahí ellos están ahí Jan Valdés David Young Jan Carlos Jan Carlos esos son los los amigos míos la mayoría la mayoría Richard Ortega son muchos si me pongo a decir nombre vamos a durar muchísimo vamos a durar muchísimo saludar a Franklin Deporte que entró ahí otra página también deportiva que entró ahí que está viendo tu entrevista y ¿cuál es tu ritual? antes y durante o al final de cada partido bueno yo siempre escucho música y me baño con agua fría eso es lo que yo siempre hago antes del juego yo escucho música y ya hace que yo empiece hace que yo empiece y ¿cuál es tu mejor cualidad deportiva? mi mejor cualidad deportiva mi mejor cualidad deportiva yo diría que pasar eso es lo que yo hago mejor eso es lo que yo hago mejor y defender eso es mi dos mi dos fuertes mi dos fuertes ¿y en qué puedes y debes mejorar más? yo debo mejorar más en mi tiro estamos trabajando en eso ahora mismo ¿estás satisfecho con el progreso que has tenido? si yo cuando cuando yo empecé yo miraba a los muchachos que estaban por encima de mí y yo me preguntaba que como era que ellos hacían eso y ahora mismo yo miro para atrás y esos muchachos que empezaron que estaban por encima de mí cuando yo empecé ya no no me llegan o sea tratando de ser humilde pero es la realidad yo he trabajado muchísimo yo he trabajado muchísimo y siento que y siento que he progresado mucho he progresado mucho ahí quiero saludar a Franklin Martínez un colega de la crónica deportiva Franklin Lo Deporte que es de Club Gregorio Luperón y está viendo tu entrevista también un saludo un saludo ¿dónde fue el último lugar donde jugaste baloncesto? en Dominicana el Dominicano ajá el último lugar en el Gregorio Luperón en el Gregorio Luperón fue el último y en eso y cómo te fue en esos partidos que jugaste bueno bueno yo jugué con ellos en la fortaleza en el turno de la fortaleza en el turno de la fortaleza siempre superior un pre superior y no me fue tan bien como yo quería porque yo tenía brazos rotos tenía un yes y después empecé a jugar y después empecé a jugar estaba fuera de forma pero yo hice mi trabajo hice mi trabajo ok ¿y qué número de Jaycee tú usas y por qué? el número 11 por mi tío Melvin el número 11 por mi tío Melvin y ha tenido alguna lección jugando baloncesto tú yo me he roto las dos muñecas yo me he roto las dos muñecas wow ¿cómo fue eso? explícanos ese proceso la primera vez que me la rompí yo estaba me la rompí yo estaba defendiendo y me empujaron y yo caí con el brazo atrás yo caí con el brazo atrás y la segunda vez yo fui a Donquia y cuando caí caí en el brazo caí en el brazo ok y háblame de esos momentos felices que ha tenido en el baloncesto el año pasado con mi equipo habían dos dominicanos Giancarlo Bateanoni y Raúl Laria fuimos a la semifinal del torneo del estado cuando ganamos ese juego fue un momento que no se puede explicar que no se puede explicar pero yo estaba bien muy feliz y contento y contento y ha tenido tu momento vergonzoso en el baloncesto y ha tenido que no se puede... ser un momento que no ce neετε momento más vergonzoso que tú has tenido en el balonceto ¿cuáles son esos momentos? cuando yo era minivac teníamos la regla de minivac era que si el juego se iba a tiempo tú tenías que tirar dos tiros libres y el equipo mío me eligió a mí para tirar los tiros libres y el otro equipo eligió a su jugador y él metió los dos tiros libres y después yo tenía que meter los dos míos para poder seguir tirando y yo lo fallé los dos tiros libres míos y ese día yo me sentí mal como que le fallé el equipo ¿y cuál ha sido tu mejor hazaña en el baloncesto? bueno venía aquí a los Estados Unidos eso fue lo mejor que me ha pasado a mí gracias al baloncesto ¿y un jugador favorito de baloncesto aquí en Dominicana ¿cuál es? Melvin Vázquez mi tío yo lo admiro a él ¿cómo te sientes de haber sido seleccionado por los Osua Char en el draft? yo me siento muy bien en verdad hace unos años yo era fanático y tener la oportunidad de que ellos me cojan es como increíble para mí en caso de que juegue en el baloncesto superior ¿lo haría toda la temporada aquí en Puerto Plata? bueno entonces no empecé el día 14 yo llego ayer 23 quiero decir que si juego me voy a perder como dos o tres juegos pero si empiezo a jugar yo lo voy a terminar ¿a quién tiene que agradecerle por tu logro en el baloncesto? tengo que agradecer a mi padre porque ellos han hecho cosas que inmensas por mí que nada más ellos lo harían y también a todos los coaches que me han ayudado y a los clubes que yo he jugado palabra de motivación que tú le des a esos jóvenes que comienzan con ánimo en el baloncesto y se cante bueno yo le diría que sigan trabajando siempre que no se dejen no se quiten nunca que el que trabaja va a cosechar y una palabra para nuestra página deportiva Carisma Deporti agradecerle a usted por tenerme aquí en la entrevista hoy muchísimas gracias y esperar que usted siga teniendo más seguidores para que pueda seguir creciendo muchas gracias Isabel verdaderamente espero conocer de personas en el superior de aquí mi página deportiva es de ustedes y verdaderamente te agradezco este espacio que tú cogiste para esta entrevista gracias a usted y a los seguidores tuyos que estuvieron ahí también gracias a usted ya tú sabes te me cuida hermano y bendiciones igual bye